El Día Terminado La pista ya comienza sus dones a tocar Con ritmo muy picante y cita sin tronear Los chicos y las chicas muy sueltos bailarán Y todos bien contentos a casa volverán El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar La Orquesta ya comienza sus dones a tocar Con ritmo muy picante y cita sin tronear Los chicos y las chicas muy sueltos bailarán Y todos bien contentos a casa volverán El Día Terminado El Baile Va Empezar El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Baile Va Empezar Las Chicas y Muchachos Van Todos A Bailar El Día Terminado El Día Terminado El Día Terminado Para amarlo, para recordarlo, el baile comienza ya Todos vamos a bailar, con este ritmo caliente Para bailarlo, para cantar, el baile comienza ya Todos vamos a bailar, es este toque divino Un sol latino para gozar Para bailarlo, para gozarlo Para cantarlo, para celebrarlo Oh, para gritarlo, para adorarlo Oh, para amarlo, para recordarlo Oh, para bailarlo, para gozarlo Oh, para cantarlo, para celebrarlo Oh, para gritarlo, para adorarlo Oh, para amarlo, para recordarlo El baile comienza ya Todos vamos a bailar, con este ritmo caliente Para bailarlo, para cantar, el baile comienza ya Todos vamos a bailar, es este toque divino Un sol latino para gozar Oh, para bailarlo, para gozarlo Oh, para cantarlo, para celebrarlo Oh, para gritarlo, para adorarlo Oh, para amarlo, para recordarlo Oh, para bailarlo, para gozarlo Oh, para bailarlo, para gozarlo Oh, para cantarlo, para celebrarlo Oh, para gritarlo, para adorarlo Oh, para amarlo, para recordarlo Oh, para bailarlo, para gozarlo Oh, para cantarlo, para celebrarlo Oh, para cantarlo, para cantar, el baile comienza ya Oh, 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 para cantar, el baile comienza ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.